Bienvenidos amigos a un nuevo video de MX Sudamericanos, reportamos desde el José Amalfitani, casa de Vélez Sarfial. Acompáñenos a recorrer el club. El club atlético Vélez Sarfial se fundó el 1 de enero de 1910. Su estadio se ubica en el barrio de Liniers, en la ciudad de Buenos Aires. Es uno de los clubes más ganadores del fútbol argentino y aquí podemos observar la gran cantidad de trofeos obtenidos. La década del 90 sigue siendo la más fructífera del 14. Aquí podemos ver la copa interamericana, se ganó en 1996 venciendo el cartaginés de Costa Rica 2 a 0. La recopa HAL fue obtenida en Japón cuando derrotó a River por penales. La intercontinental del 94 venciendo a 2 a 0 el Milan de Capello en Japón también. La copa libertadores de 1994 venciendo por penales a San Pablo del Morumbí. La supercopa del 96 cuando goleó 3 a 0 a Cruzeiro en los dos partidos tanto en la ida como en la vuelta venciendo el club de Liniers. Y 10 títulos locales engrandecen las vitrinas del club Vélez Sarfial. Además se puede dar el lujo del estadio decir que fue sede nacional de la Copa del Mundo Sub-20 donde Argentina en el 2001 se consagró campeón del mundo, venciendo a Ghana en la final. Además el estadio José Amalfitani también fue sede del Mundial 1978. Fue sede de los países que integraron la zona 3. Se jugaron los partidos entre Austria, España y Suecia. Las estatuas ubicadas en la sede oficial del club tienen como figura a Carlos Bianchi que se consagró como jugador y como entrenador. Una vez como jugador en el ámbito local, 3 veces en el ámbito local como entrenador y tiene 3 títulos internacionales como DT. José Liffel Chilaber, el arquero goleador que anotó 48 goles en Vélez, ostenta 4 títulos locales con labia azulada en el pecho y 5 títulos internacionales. Decir José Amalfitani es como decir Vélez Arfield. Además de llevar el nombre del estadio, Pepe Amalfitani fue el mejor dirigente deportivo de la historia del fútbol argentino. Llegó a hipotecar su casa para continuar obras en el club de sus amores y sus frases como El cemento es mudo pero elocuente o Cada chico ganado en la calle es un título obtenido son lemas para el club Vélez Arfield. Recorremos de manera interna los pasillos del club, atravesando las canchas de futsal, recordando que Vélez integra la categoría D de la liga de futsal argentina. Y también podemos observar los banners de publicidad, dado que ahí están las zonas de los vestuarios, tanto local como visitante. Y en los pospartidos es donde los jugadores de ambos equipos realizan declaraciones. De esta manera pasamos por la parte de las plateas norte del club Vélez Arfield y nos dirigimos a la popular visitante. Gracias por ver el video. El estadio José Amalfitani tiene capacidad para 49.954 espectadores. Recibió el mote de Fortín en la década de 1930, debido a que Vélez era muy difícil de vencer en aquellos años. También ha sido el escenario para grandes concertos musicales, incluso la visita del Papa Juan Pablo II en el año 1987. Los fanáticos del Fortín lo consideran el Teatro Colón de los Estadios Argentinos por la facilidad que tiene para ver desde todos sus sectores. Gracias por ver el video. Gracias a la influencia de José Amalfitani, el club Vélez Arfield cumple un rol social y adquirió un carácter polideportivo. Se destacan los siguientes deportes, béisbol, básquetbol, hockey sobre césped, hockey sobre patines, atletismo, natación, ciclismo, gimnasia artística, tenis, halterofilia y artes marciales. Cada disciplina tiene su recinto modernizado y aquí en el siguiente video observaremos cada una de ellas. Gracias. 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 Saludamos y le mandamos un saludo a los que no están suscriptos aprieten el botón de suscribirse y si les gustó dejen un comentario.